Música Señor Apen de Bancuel, serás en escoramome Siete meses hoy apobes, ayunas y aguantabes Ababé, hui nativei, serás en cualquier rodeo Bebe, amuse corazón, por causa de de lluvia Sabes antes serás en, yañeire, coño y pui Medio puta seré cui, si es mi amigo te hay con Siete meses hoy apobes, a un pe valle y pucuma Sereituma hasta la tumba de Ciroga, Pereicó Música Aremaño, gato, pera y compa, peces ama Con ambas en esporaba, de bobe, amibara Andes, gato, neña, ña, rey con ella es muy ingrata Pa' to' tengo un degustata, de lluminareza O señores y de regalora Música A mi que darei moja, diemba e coja eva No hay jugu y te cojaba, de nezcaro mandua No hay potes con edudas, me va a erar con la plata Esta y te lo mueva y ata, la de yurosa pues A nejore y de regalora Música Aremaño, gato, pera y compa, peces ama Dabe, abe y ma coame Roeno y de celular, peces ama Ocupado a topar Pa' espicore pensar A nivel de orgullosa Do a la y de cabrichosa E lluminas cereza O señores y de regalora Música Para contrato, 0, 2, 8, 4, 57, 41, 72 Vamos arriba Música Música Se que te hermano esa E guajero torre pape E yeito y se ayura cuape Se ayúva a ser en tumba E teite ni guabeja Ni mora e guabejame Y que a tu gozabejante E yo mire muerajame O se ingore y te regalora Música Mi gente linda de San Pedro del Paraná Saludos Muchas gracias Feliz aniversario 233 años San Pedro del Paraná Saludos a toda mi gente linda de San Pedro del Paraná Gran abrazo San Pedro del Iguamando y yo también Saludos Música Hay que teme Tereje Corre Ay mi vida Tereje E co querida Sienta Ey bae Ey bae Me pensame Ay jota y te Hoy que me acaba esa idea Ay jota Resolvema Ayútanos en mi Música Arriba Tradición y cultura Vamos Estaromas No hay Ay jota Alejandro Vamos Estoy que me acaba esa idea Ay jota Resolvema Ay jota No se Dive Música Si el corazón No hay Cove Por ahí Jute Bajer Ay jota Ay jota Me Tereje Case Deja Ey Tereje Terejo Depender De Comajama Unido Se Cone Decidido Terejo Pape Wiber Música Para Contratos De David Alejandro 0984 5741 Vamos Arriba 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 Música Música En botellas Se Vico Cereza Música Andi Terejua Mamos Dos Parejo Música Hay Catura Más Canyente Que Allá Porque Selan De Viejo Nane Animai A Esa Música 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 Una cosa Hay Potence De Igual Música Anas Esa Núra Y Juba Anis Nene Topa Música Jaikat No Ese Gima Ne Bara Música Música ¡Ay, say! ¡Ay, say! ¡No me eruyen! ¡Cállate los detalles, devole de baile! ¡Táginas ya! ¡Ahí, cuáles, sí! ¡Jajé! 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 de mañar más, a un peba causa coanga la vieja, se mo marca de pesebrera. La Soso Huaysa, Coraco Pepe, se hagan guana no se apretan, que ni ve que esa, no tuve huybe, a llego a pesera en ba, la tuya pila, pelle que cuevo, ya o pa' este ma, ya se van a, pero es que a tu que algo pisiona, se va a ser huy, se mo muera.